www.feyyaz.com ¡Vamos! Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ey, güey! ¡Nueve! ¡Ey, güey! ¡Vamos! 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 Un día 28 de enero Cómo me hiere esa fecha Adorante el coquintero Lo seguí a una camioneta Y van con rumbo al salado Nomás a dar una vuelta Y van tomando cerveza Su compañero le dice No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Y acercita del salado Rugieron doce requises Ahí dejaron dos muertos Enemigos del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, sí es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando una palacertera La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí murieron más hombres Por esos mil cantivos Puente que va a tierra blanca Tú que los vistes pasar Recuérdales que al abierto Nunca se podrá olvidar Yo por mi paz te aseguro Que hace falta en Juliaca ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!